A esta mujer en Inglaterra, pidió una hamburguesa gigante, una hamburguesa súper, súper grande y se dislocó la mandíbula. Sí, es insólito. Sufrió convulsiones, dolores súper, súper fuertes. Era triple la hamburguesa. Era enorme. Sí, pero viste que hay muy grandes. Está viva. Pero mirá los puntos que tiene. Te pongo hinchada. Voy a conversar, alguna vez me pasó que me acalambré, viste que te acalambré. Me acalambré, me acalambré. No me disloqué, pero me acalambré para comer una hamburguesa de esta marca. Más puntos que el Barça de Guardiola, ¿eh? Sí. Claro, pero mirá, imagínate, eso, metértelo en la boca. Tampoco para tanto. Así, todo entero. Si la apretás, viste que se... Pero hay hamburguesas que vienen tipo quíntuple, como cinco, ocho de carne. A mí me entra, ¿eh? Ya, sí, vos leo, es un bocado, es una masita. No lo dudamos, igual, o sea, lo dijiste. Pero mirá lo que le pasó. La echaron del trabajo porque se tuvo que pedir licencia. Vale, chico. Por eso, fue terrible. Terrible, ¿no?